Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro planeta es la deforestación. Los bosques de nuestro país están disminuyendo día a día. Y una de las principales razones es, sin duda, la tala clandestina. Puebla cuenta con 1.53 millones de hectáreas del estado para uso forestal. Sin embargo, la cobertura arbórea alcanza tan solo 772 mil hectáreas, de acuerdo con un reporte de Global Forest Watch, plataforma que proporciona datos y herramientas para el monitoreo de bosques. Y en este momento nos dirigimos a los terrenos forestales del municipio de Akixtla, zona que está siendo fuertemente afectada por la tala clandestina. Vamos a conocer los detalles. En este recorrido pudimos observar cómo las maderas son cortadas, transportadas y comercializadas. Sin temor, ingresan a los predios sin permiso de los propietarios, violando así el decreto número 85 de la Ley Forestal Nacional. Esta es, sin duda, una de las zonas más afectadas por la tala clandestina del sector. Como podemos observar, decenas de árboles han sido talados. Así, de manera ilícita, de noche, irrumpiendo en zonas privadas, dejando en el suelo las ramas que son el perfecto combustible para un incendio forestal. Los bosques de la Sierra Norte poseen árboles de 35 a 150 años de vida, tiempo que se pierde en un abrir y cerrar de ojos por los taladores, quienes venden la madera a cerraderos de la zona a un muy bajo precio. Que hay una demanda de madera que la consumen los acerraderos que están cercanos aquí a estos lugares, a estos macizos forestales, y que están ubicados en los municipios, bueno, aquí prácticamente la ranchería de Chichicastla, la ranchería de Los Pinos, y son los que consumen esta madera ilegal. Lógicamente es mucho más barata que la madera legal. De esta problemática tiene conocimiento la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Puebla, quienes investigan para imponer sanciones a los que transgreden los terrenos para cortar de forma indiscriminada los árboles y comercializar la madera. Esto lo refirió la titular Beatriz Manrique Guevara. Tan solo en 2019 han sido clausurados cuatro centros de almacenamiento y transformación forestal. Además, se han asegurado más de 58 metros cúbicos de madera de pino y cedro cimarron en el municipio de Zacapuáxtla por irregularidades, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Un aserradero es una instalación mecanizada, una industria de primera transformación del material y tan solo en Puebla existen 762, de los cuales solo 381 son legales, de acuerdo a información brindada por Semarnat. La pérdida de la vegetación, eso y el arrastre mismo que al tirar los árboles ha venido a ser una gran pérdida de suelo. La tala clandestina nos afecta a todos, comenzando por la disminución de espacios donde especies animales de la zona pueden refugiarse. Conejos, ardillas, también hay algunos armadillos, zorrillos, todas esas faunas, aves, aves muy bonitas, por ejemplo aquí podemos encontrar el águila real, ojo de lumbre, también una especie endémica aquí de la región, algunos otros reptiles como son víbora de cascabel, lagartijas y todo otro tipo de reptiles, el camaleón también muy... Es un tema que realmente no podemos esconder, este tema involucra a varios sectores, el social, el académico, el profesional, el industrial y las instancias de gobierno que ya comenté, federal, estatal y municipal. De acuerdo al índice de riesgo de deforestación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, del total de hectáreas forestales en Puebla en siete años, se perderá al menos el 3.43%, lo que equivale a 36.785 hectáreas debido a la tala clandestina. Con imágenes de Iván Pozos y edición de Fernanda Maceda, Roberta Sánchez, Azteca Noticias.